La crisis económica que golpea Huachipato ha sido atribuida por los trabajadores a las notorias desigualdades en las condiciones de importación del acero chino que ha provocado la competitividad de la producción local. El presidente del sindicato informó que están avanzando en el proceso de presentar una demanda ante la Comisión Antidistorsiones por Importación de Acero Subsidiado. Los parlamentarios de la zona saben que hay que presentar ante la Comisión Antidistorsión una demanda, en este caso por importación de acero subsidiado y nosotros a través de eso demostrar el subsidio que se hace al acero en una competencia leal de parte especialmente de China. Además este sábado se reunieron con el diputado Erika Edo quien expresó su respaldo a esta propuesta subrayando la importancia estratégica de la industria del acero para el país. Creo que hay apoyo político en el Parlamento para una medida de estas características. Esta es una empresa estratégica para el país. El acero en todo el mundo es una empresa estratégica que los estados y los países protegen y Chile no puede ser la excepción. Y en ese sentido nosotros vamos a apoyar esa propuesta no solo desde la bancada de la democracia cristiana sino que estamos construyendo un amplio consenso. Por su parte el secretario del sindicato resaltó la importancia de mantener la seguridad de la cadena logística laboral en Guachipato. Según estimaciones la compañía es responsable de aproximadamente 2.600 empleos directos sin incluir los empleos adicionales y generados fuera de la empresa. 2.600 empleos entre contratistas y empleados. Hay que considerar que cada trabajador de Guachipato genera 5 empleos adicionales aquí en la zona. Por lo tanto es muy importante la cadena logística laboral de nuestra región del Biodía. Con estas reuniones con autoridades locales que vienen teniendo las últimas semanas los líderes sindicales esperan dar un paso significativo en la búsqueda de soluciones que beneficien a los trabajadores y protejan la industria regional.